La dictadura va a caer. Estar vinculado a cualquier cosa militar en una dictadura que es lo primero que te va a movilizar a darle golpe al pueblo es echarte al hombro una culpa y un estigma innecesario. Mira, un anciano revolucionario pregunta por qué lo abandonaron. Con todo el respeto que se merecen todos los dirigentes de este país. Yo quiero preguntarle, porque coño, si yo me jugué la vida por esto y muchos como yo viejo, miles de viejos, de este país yo me jugué la vida por eso ¿Por qué los abandonan así? ¿Por qué? No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, yo no entiendo no hay situación gravante para que los abandonen así. Pasando la decair, sin medicina, con un marcapaso en la situación que ustedes tenemos yo comprendo toda la situación que tiene el país pero coño, que los atiendan que los atiendan todos, que hagan una encuesta de todos los viejos que estamos ganando bajo salario y que los manden para la bobea, lo que tienen que mandarnos y que no los abandonen los quitaron de de la canasta básica el pollo que los mandaban el huevo que los mandaban que era lo que los alimentaba a nosotros el pollo y esta dada por los médicos que es respetada en este país ¿Por qué la gritaron? a los viejos que tenemos más de 70 años aquí, bienestar social llevo 12 años con un marcapaso puesto y nunca he venido aquí nunca a saber las condiciones que yo vivo ni cómo está mi casa ni cómo, aquí no viene nadie 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 ni ha venido nadie ¿Por qué nos abandonan así? y nosotros luchamos por esta revolución y nos tienen abandonados que por qué no no se acuerdan de todos los viejos que luchamos por esto de 59 para acá y estamos luchando todavía para que los los tiren a basura como los están tirando que los quitan todos ¿Por qué? me metí en las milicias fui tres años en el LCB limpiando todo Pinal de Río Matanza ¿Ven? tuve 12 años en el ejército y fui 20 años comunista y cuando me puse en marcapaso nadie vino a verme ¿Cómo me puedo sentir? hasta ahí y sin dientes además así que 3 12 20 bueno sacos de años en los que pudo haber hecho algún negocio en un país libre ¿no? yo te digo sinceramente joven cubano que hoy te están embaucando que si los camelitos que si el ejército que el minin que el pre del minin mira la dictadura va a caer estar vinculado a cualquier cosa militar en una dictadura que es lo primero que te va a movilizar a darle golpe al pueblo es echarte al hombro una culpa y un estigma innecesario si tú eres hoy joven en Cuba debes fijarte en este ejemplo y este no este demuestra un botón este de hecho no está tan mal este todavía puede hablar la cantidad de viejos milicianos y combatientes y todo que están boqueando ahí sin un una casca de burro que comer envuelto en su propia S no te puedo explicar nunca en ningún país del mundo jamás le creas a los políticos que si tú le das todo lo que ellos te piden tendrás un futuro luminoso y la revolución o como quiera que ellos hayan etiquetado o llamado a su reino que no tiene nada de revolución de ahí no sale nada de ahí no sale nada usted apuente usted apueste siempre a ti a lo que tú puedes lograr a lo que tú puedes crear acumular ahorrar invertir depende de ti compadre no dependas de ningún gobierno ni de nada no 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 es que ahora no 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 fíes hoy ni mañana tampoco mira hace falta que vayas a picar caña un año allá al cañaveral y en el futuro tendremos leche tendremos huevo y porque yo tengo que esperar el futuro si ya los dirigentes se lo están comiendo desde ahora no 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 mi hermano no no tato mira yo pico caña a tanto la hora si quiere que yo vaya a picar caña bueno mira es tanto si no ya búscate otro no pasa nada y si todos los cubanos cada vez que el comunismo le hubiera pedido un sacrificio todo a futuro todo en crédito porque la gente no cae en cuenta y a veces dicen no el comunismo no le ha pagado a sus acreedores internacionales los principales acreedores del comunismo son nacionales el comunismo tiene una deuda impagable después de que ya no pagó la primera te acuerdas que Fidel no quiso pagar la deuda externa que no es que los perdonaron es que los países ya renunciaron a su dinero porque Fidel dijo que no les iba a pagar después empezaron a pedir dinero de nuevo y acumularon otra deuda impagable pero esa deuda no es la deuda más grande que tiene el comunismo y la revolución la deuda más grande que tiene el comunismo y la revolución deuda económica moral social de todo tipo es la deuda que tiene la revolución con el pueblo de Cuba al cual le tomó prestado su juventud su trabajo su esfuerzo todo el mundo trabajó regalado para la revolución por décadas y décadas y décadas a base de qué de la promesa de que te voy a pagar la revolución en un futuro cuando tú seas viejo te va a dar una excelente salud un excelente bienestar una excelente manera de vivir mejor que la de los países capitalistas cuál es la realidad toda esa gente que le dio toda la revolución ahora mismo tiene un hambre de millas los que quedan vivos porque la mayoría ya murió en la más escandalosa y los que por el contrario la escoria los gusanos los mal paridos los mal cubanos que salieron de Cuba en cualquier etapa hoy por hoy a ninguno le falta ni el pollo ni la carne ni el café ni el huevo ni la leche ni un carrito para moverse duermen con aire acondicionado se bañan con agua caliente y todos tienen jabón champú y todo y libertad entonces la revolución cubana ha sido una inmensa estafa pero no sólo para el club de París y para Argentina y para México y para Rusia y para China que le han prestado miles de millones de dólares y que no le van a pagar el pueblo cubano le prestó a la revolución algo más importante que dinero le prestaron a la revolución empeñaron con la revolución su vida completa y la revolución se la robó y ahora no tiene ni una cochina bolepan ni una cochina bolepan que darle a todos esos viejos van a seguir diciendo yo soy Fidel van a seguir diciendo viva Canel ay que bueno que venga Canel aquí para chupar el pescuecho la vieja aquí ay Canel que lindo tú estás que clase machango van a seguir en eso si ustedes quieren sigue no hay problema de ningún tipo pero ya sabes de tales actos tales consecuencias Gerardo ya para ponerle la tapa al pomo ya para que el asco invada todas nuestras nuestros estómagos después que hacen todo lo que yo he venido denunciando todas las semanas hasta atrás recorrido de la bandera como mierda los CDR Puerto Cuba actos y reuniones en todo el país evento antiimperialista de Cuba evento culinario embaradero delegación de la juventud comunista cubana a Xochitl Xochitl para arriba Xochitl Xochitl no Xochitl después de haber gastado y malgastado en cuadros reuniones y comaduras de mierda todo el dinero que le ha dado la gana y te acuerdas las bicicletadas y te acuerdas la tribuna y todo bueno a Fabré pagándole para que ponga a remenear a las verijas granosas bueno ahora Gerardo resulta que nos pide plata mi hermano mira lo que te van explicando Gerardo comparte cuentas bancarias para que les realicemos transferencias a la dictadura cubana directamente vaya que tú crees esto mi hermano Tato dime algo esto dime algo resulta que ahora ellos quieren que toda esa escoria toda esa gusana toda esa gente que tiene tres trabajos para poder mandar el panel solar el combo la recarga el radio el telefonito todo 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 también ahora vete a buscar otro trabajo más ya con tres trabajos no te alcanzan tiene que salir la gente diciendo que me ha mejor la mierda tiene que salir de vez en cuando un balsero una balsera a decir no caballero aquí no se vive aquí no nada aquí todo es trabajo aquí toda una mierda oye esto es mentira lo que me habían contado aquí no hay claro hijo ningún trabajo en ningún país está pensado para que uno mantenga 20 en otro país no existe cada ser humano adulto mayor de 18 años tiene que buscarse su propia comida pagarse su teléfono su internet su ropa su zapato todos adultos hombres y mujeres mayores de 18 años todos los sistemas del mundo están pensados para que todo el mundo trabaje y se mantenga por lo menos a ti mismo hasta que tengas hijos y mantengas a tus hijos pero no está ningún sistema ni el francés ni el italiano ni el canadiense pensado para que un adulto mantenga a 8, a 10, a 12, a 15 adultos eso no existe eso nos pasa a los que vivimos en una tiranía comunista que el resto de nuestra familia a pesar de ser una población económicamente activa pues es económicamente inservible no ganan nada entonces hay que trabajar por 10, por 12, por 8 aparte de todo eso ahora los mismos que hacen que nuestra familia se mantenga de por vida en la más extrema miseria dicen que le mandemos dinero a ellos también dime algo tú crees que no hay dos bobos y un guarajo los más yo el guarero y concepción no tiene un peso a ver quién se me ocurre Carlos Lazo no tiene un peso pedía gran aquí le tumbaron los gran tanto que hablan ellos del dinero del contribuyente tú te lo expliqué aquí te mostré los documentos la asociación cómo se llamaba no libertad de isla de rodiles alas de amor algo de eso la ONG que creó Carlos Lazo en Estados Unidos para pedir gran y a quién puso de jefe de la ONG de director a Abelito ¿te acuerdas? al sobrino a la maestro a la mujer al hermano a la familia y como no reportó los documentos no es mentira que ahí la gente que pide su infla ahí para arriba ni eso ni los cuentos se dio por el trabajo de mentir bueno pues le quitaron los gran a Carlos Lazo así que Carlos Lazo tampoco va a donar nada ahí no sé no sé si Cancio tú sabes que toda esa gente está pagando todo el tiempo derecho de existir derecho de tener un negocio con la dictadura un par de charter un par de esto a lo mejor Cubamax a lo mejor a girarlo seguro pone alguito ahí alguna gente digo yo probablemente ahí reúnan siempre unos kilitos para los transformadores y para los generadores de las casas de Gerardo de Canel del otro del otro del otro del otro bueno no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años jugar o el otro que aguante tanto eu la una Gracias.